La tanatología es un conjunto de conocimientos que estudia el fenómeno de la muerte. Además, busca propiciar en el enfermo terminal cuidados necesarios que aseguren una muerte digna. Por ello, el Instituto Mexicano de Psicooncología, Plantet Laxcarla, realizará el primer coloquio estatal de tanatología. En entrevista, el jefe de Relaciones Públicas del Instituto, Aldo Iñáñez López, explicó el objetivo de este espacio de intercambio de conocimientos. Porque consideramos y creemos que en el aspecto, todo lo que tiene a ver con la psicología y con el personal de salud y las políticas de salud, es indispensable que la población tenga elementos tanto teóricos como prácticos para poder llevar a cabo servicio a la gente en todos los aspectos. Me refiero desde el aspecto educativo o también de la salud, que muchos de los profesionistas o de aquellas personas que están formando como futuros profesionistas, tengan elementos para que a través de la tanatología puedan dar una mejor atención y más humana, cada vez aún más humana y en un sentido eficaz y eficiente a la población que lo requiera. Del 28 al 29 de noviembre se impartirán 17 conferencias de diversos temas por especialistas en la materia, en el Teatro Ignacio García Telles del Instituto Mexicano del Seguro Social La Xcala. Etapas de duelo, la conferencia, también posturas ante la muerte en una perspectiva poética. También tendremos conferencia de tanatología en el día de hoy, en la actualidad, cómo se lleva, cómo se trabaja la tanatología. Tendremos también el niño, también habla de su duelo. Es importante reconocer que los niños también son parte crucial y que hay que reconocer que en su desarrollo, aquel profesional que tenga las herramientas tanatológicas para poder llevarlas hacia el niño y su desarrollo, podrá comprender mejor cómo es su proceso. El primer coloquio, tanatología del siglo XXI, está dirigido a estudiantes y profesionales del sector salud. La idea es que el chico estudiante que se está formando o el profesionista en un ejercicio profesional tenga elementos para poder aspirar y reconocer que la tanatología hoy por hoy es un espacio, es un área específica, es un enfoque que ayuda mucho a la posibilidad de reestructurar con la gente, los duelos, las pérdidas, los procesos comunes que el ser humano vive. Las actividades se desarrollarán de 9 a 15 horas. El costo de acceso es de 300 pesos para profesionales y 200 pesos para estudiantes. Mayor información, marque al 01246-4179138 o acuda en la avenida Chicotencat, número 304 Altos, Colonia Centro de la ciudad de Apisaco. Para Sistema de Noticias, Tiana Rivera.